Estoy atado a ti Si quieres que te diga la verdad No me pienso desatar Así me muera Viviré pegado a ti Esperando a tu señal Para darle lo que usted ordené y mandé Y si quieres que te diga la verdad No te pienso abandonar Así me maté Y es que no sirvo para estar sin ti Es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte, tuya es mi vida La llevas prendida allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti Es que me has hecho esclavo de tu amor Haz lo que quieras hacer conmigo Yo solo te digo Me entiendas o no Yo te guardo para ti Lo mejor que pueda dar Porque eres tú lo único importante Y si quieres que te diga la verdad Jamás te dejaré Así me maté Seré siempre también Como un perro guardián A tu lado siempre sea como sea Y si quieres que te diga la verdad Y si quieres que te diga la verdad Jamás te dejaré Así me maté Así me maté Así me maté Y es que no sirvo para estar sin ti Es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte, tuya es mi vida La llevas prendida allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti Es que me has hecho esclavo de tu amor Haz lo que quieras hacer conmigo Yo solo te digo Me entiendas o no Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que no sirvo para estar sin ti Gracias.